¡Hola, exploradores! Mi nombre es Selena y soy la fundadora de Steps Adelante. Hoy les voy a enseñar todos los deportes de Coral Gables la secundaria. De béisbol a fútbol. ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Adel Mariana. ¿Haces algún deporte? Yo juego el vaquebol y una vez yo juego el fútbol. ¿Y cómo ha influido el deporte en tu trayecto escolar? En mi trayecto escolar yo he jugado el vaquebol desde el 9º grado y me ha impactado mucho porque es un juego desde chiquito que yo he jugado y me ha impactado mis emociones y me ha ayudado mis emociones desde los grados. ¿Cuál es tu consejo para los estudiantes que quieren hacer deportes? Los deportes son buenos para hacer pero también necesitan estudiar y escoger tu correo. Pero deportes son buenos para ti y para tus emociones también. ¿Y qué deberían hacer ahora para en el futuro hacer deportes? Ahora para hacer deportes en el futuro necesitan practicar, necesitan estudiar el deporte y también necesitan, bueno, más practicando, estudiando el deporte y ya. Gracias por ver este video. Espero que has escogido tu futuro deporte en Cora Gables, la escuela secundaria. ¡Hasta luego! Gracias para ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.